Hola, esta vez no llevo guardado el micrófono porque se oye de la mierda Y... Hoy... Se salda... Lo realiza mi hermano y entonces tengo que ir También... También es buen DH7 Aquí abajo les dejo una nota que hizo Noisy sobre este sujeto Es un muy... muy buen pedo y es superbueno pero pedra y hace mucho... Y... Pues vamos para este año Estuve hablando un rato con los mexican hooligans Después llegaron unos amigos y pues empezamos a empedar como debe ser Después de eso empezaron a rapear y también empezaron a tocar algunas bandas Y esto fue lo que grabé ¿Puedes decir un poco de lo que haces, quién eres y otro? El que hay raíces húmedas Hago rap Eh... Experimental Hago ruido y hago... Y hago palabras y carabatos al cuaderno Es lo que hago Lo llamamos punk de rancho Punk de rancho Básicamente es una mezcla de punk con rancho A perro Yo soy Diego, emborracho a la gente y rapeo En mi tiempo libre Eh... No sé amigo No sé que estoy haciendo así ahorita en mi vida Estoy perdiendo mi vida No... No con la guitarra Y canta ¿Tienes alguna banda? Sí, se llama Shaggy y también otra que se llama El Camino con la que voy a tocar El Camino Y Corman, uhhhh... ¿Estaba tirado en un bar? Intentando levantar Hoy mis pedazos de la suela Dentro de los ceniceros ¿Cuánto tiempo está trabajando en este pedo? 50 Puta coda Así... tratando de proyectarlo como un año pero haciendo el ruido como 3 cámara agarrando el pelo, chingando la vida, empegando con menores de edad o tocando en una banda de rock tocando en una banda de rock pues realmente desde que tenía la pequeña conciencia y empecé de carnatito con este borracho como a los 13 años empezamos a tocar y darle y darle y darle pero el proyecto de mexican hollygan tiene 7 años alrededor de unos 5 o 6 años a verlo pues bien, de hecho nada mas fue una mención, hicimos un proyecto de antitrata que se llama esponjas de vinagre, lo pueden checar en youtube y pues Feli Ravalos nos hizo una pequeña reseñilla por ahí, pero pues ahí estamos dándole cámara de leche sí, lo wey empegada de un chico lo sé, eso es personal, que nunca te veo como 7 años como 6, 7 años a verlo como se puede llegar a apreciar en el siguiente fotaje ya todos estábamos hasta el pito y no podemos negarlo estábamos muertos en vida espero venir el próximo año un saludo un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!